Bien, retomamos la información deportiva. Hace varios meses, le mostramos el deterioro de las placas deportivas de las estancias en el barrio Caicedo y Miraflores, en Buenos Aires. Entre otras cosas, por falta de mantenimiento. Pues bien, volvimos al lugar para hacerle seguimiento a esta denuncia. Pues vamos a hablar con Felipe Acevedo para que nos cuente qué encontró a su regreso. Pipe, buenas tardes, ¿cómo le va? Compañeros televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos en la comuna 8, en el barrio Caicedo, en el sector La Estancia. Aquí los habitantes manifiestan preocupación por el estado, precisamente, de la cancha que lleva su nombre. La estancia, huecos en el tapete, en el gramado y también en el cerramiento. Ellos manifiestan, pues, que hace más de cinco años no se le hace mantenimiento a este escenario deportivo. Este es el estado actual de La Cancha, Las Estancias. Aspecto en alto grado de deterioro que preocupa a la comunidad del barrio Caicedo. El estado de La Cancha es deplorable. Ya es hora de que el INDER se encargue de hacer las reparaciones que debe hacer. Algunos de sus habitantes hacen un llamado a los propios usuarios. Las cosas hay que cuidarlas, porque no, pues, sí, ponerle mucho cuidado, porque eso es para bien de todos. Sin embargo, el INDER de Medellín tiene la solución. Ya nuestra brigada este semestre estará con mantenimiento en los cerramientos, todos los temas, los cárcamos, el tapete para mantenimiento, y el próximo año, si las casas se dan con el presupuesto, cambiar el tapete. Igualmente sucede con la cancha de Miraflores en Buenos Aires, que también requiere una buena atención. En Miraflores, ¿qué tenemos? Como hay una intervención del metro y un centro comercial, ¿qué logramos entre la alcaldía y el centro comercial? Es hacer un pasaje deportivo, ya planeado el municipio, aprobó los diseños, y la idea es que a partir de agosto arranque la construcción. En Miraflores va a tener nuevas tendencias, este workout, un gimnasio libre. Entre 2016 y lo que va de 2017, el INDER de Medellín ha realizado mantenimiento a 140 escenarios deportivos en la ciudad, y espera que para terminar este año, sean 165 en total. Muy bien, compañeros televidentes, nos despedimos así desde el centro oriente de la ciudad de Medellín, en el barrio Caicedo. El INDER de Medellín asegura entonces que para finales de este mes de julio, empezará mantenimientos en este lugar, en la cancha de la estancia, y también en la cancha de Miraflores. Hasta pronto. Chao.